Señoras y señores, Eurovisión ha comenzado. Aunque muchos piensan que Eurovisión es un día, un sábado, una gran final, en realidad Eurovisión dura dos semanas. Y nosotros desde Blooper nos hemos venido para contaros de primera mano lo que está pasando en el Altice Arena de Lisboa. Hoy hemos estado en la tercera jornada de ensayos y ya tenemos nuestras primeras impresiones, sobre todo del escenario. Bueno, el escenario no ha gustado, ¿no? La verdad queda un poco entre oscuro. Este año no usan led, que estamos muy acostumbrados en el mundo de Eurovisión a usar grandes leds, muchas luces y todo, y este año queda como muy reducido a lo que hace el cantante en el centro del escenario. Digamos que han buscado, ya lo habían dicho, el intimismo, continuar la línea que tuvieron con Salvador sobre el año pasado en Kiev y es un gran error, porque los cantantes quedan muy empequeñecidos en el escenario, se ve mucho ruido, mucho aire por encima de ellos, y los que van con una puesta en escena de estas grandes, de las de fuegos artificiales, pues al final se quedan en nada. Así que al final los que destacarán de alguna forma serán aquellos que hagan muchos primeros planos para que no se vea todo este escenario destartalado ni que al final no hay nada, es un hueco vacío. Los rellenan con luces, rellenan con estructuras de hierro y rellenan con esos dos puentes que creemos que van a ser los que utilicen Alfred y Amaya para ambos ir hasta el centro del escenario y así contar una historia de amor. Es lo que tienen que vender de alguna forma. Pero bueno, como todavía no hemos visto lo que van a hacer Alfred y Amaya, desconocemos lo que van a hacer en el fondo, vamos a hablar un poco sobre los cinco países que hemos visto hoy ensayar en esa, como ha dicho Fuama, la tercera jornada de ensayos. La primera que hemos visto ha sido Dinamarca. Dinamarca que, bueno, pues tiene una puesta en escena igual que la que hizo en la preselección danesa en el que parece que estamos en Juego de Tronos, en el que parece que es vikingo. Estaba muy raro de vikingo, se ven una especie de barcos con sus velas, también vemos a ellos con banderas. Banderas blancas. Banderas blancas. Y al final de la actuación vemos como cae nieve, un poco para hacer como esa sensación de frío. Cuidadito con esa nieve que a los Rhin le jugó una mala pasada en Bakú 2012, así que a ver si no se atraganta el canto de Rasmussen. Y, bueno, nuestra opinión un poco es que, bueno, tampoco pasa un poco desapercibida. Dinamarca no... Lo bueno que va a tener Dinamarca es que está dentro de la segunda semifinal, que como muchos de vosotros habéis dicho, es más floja que la primera. Y, bueno, en principio, arañando votos de los países nórdicos, no creo que tenga muchos problemas para pasar a la final. Otra cosa es como que de la final. Dicimos que en la primera semifinal hay países más fuertes, entonces, por lo tanto, se quedarán fuera algunos mejores de los que van a pasar en la segunda semifinal, ¿no? El segundo país que hemos visto es un auténtico cuadro. Un cuadro salido de Dalí o de cualquier pintor modernista. En su segundo intento, Rusia regresa con esta cantante tan característica que intentó ir ya el año pasado, pero como se celebraba en Ucrania, no pudo ir por todos los problemas políticos, porque cantó en Crimea. Canto en Crimea, y entonces no la dejaron ir a Ucrania, y entonces este año, pues, Rusia ha decidido volver a llevar con una nueva canción, peor que el año anterior y más cuadro que el año anterior. Ya nos avisaron de que iba a formar parte del escenario Yulia y su silla de ruedas, y efectivamente, ella simula ser una montaña. Ella es estar en lo alto de una montaña, que habréis visto los memes de montaña rusa, y es que, bueno, cuando lo hemos visto en el centro de prensa, ha causado auténtico estupor. Lo que hace, de alguna forma, es generar una montaña creada de no sé qué material. Ella está en la cima, como en una especie de volcán, y lo que hace es ocultar, de alguna forma, la silla de ruedas en la que va ella. Entonces, alrededor tiene bailarines, y entonces, pues, hay algunos momentos, sobre todo al final de la canción, en la que dos bailarines cantan en un primer plano, ella se queda muy de fondo, casi no se la ve allí en la montaña al fondo, pero tiene muchos problemas vocales, hemos dicho, la canción viene grande. Claro, el problema es que la canción le viene muy grande, se siente muy incómoda cantando esta canción, hubiese sido mejor la del año pasado, y es que ni siquiera los coros consiguen ocultar la desafinación total de Julia. Es más, en uno de los agudos finales, lo canta el coro, y no lo canta Julia. Y lo vais a comprobar vosotros, porque no parece que vaya a mejorar. Ya vimos vídeos, incluso en las pre-parties, en las que Julia destrozaba la canción, y muy posiblemente Rusia, por primera vez en la historia, no pase a la final, pues por este cuadro de actuación. Rusia, que siempre es una de las grandes favoritas, siempre apuesta mucho por el Festival de Eurovisión, ha estado en los últimos años a punto de ganarlo en varias ocasiones, y este año supondría una gran derrota, el no pase ni siquiera a la final. Ha buscado un poco ir al corazón, con esta chica que está en silla de ruedas, y al final no todo va a la Eurovisión. Es más, como ya se ha leído en Twitter, la convierten un poco en un freak, en el circo de los horrores, y bueno, pues Rusia, en este caso, muy mal. Suspenso total. Y del suspenso de Rusia, al Guilty Pleasure, al Guilty Pleasure de este año, Moldavia. Moldavia, que ha sido una canción que bueno, se sabía que tenía un poco ese rollo fiestero, pero no se esperaba mucho de ella. Y como el año pasado, vuelven a sorprender con esa puesta en escena. Hoy he leído un tuit de Iván, de AED, de la Asociación de Españoles de Eurovisión, que dicen que Moldavia no defrauda porque son los cantantes de crucero. Y es la canción que gusta a todo el mundo, desde padres a hijos. Se lo han montado muy bien para, de alguna forma, llamar la atención. O sea, la gente no va a saber cuál es la canción, y enseguida la van a reconocer. Es una puesta en escena muy atractiva, muy llamativa. Los aburridísimos detractores de Eurovisión dirán que es una puesta en escena muy freak y tal, pero que seguro que si la vemos en Katy Perry, de hecho, en Shape to the Rhythm, hizo algo de ese estilo, pero aquí lo que juegan es con una pared con puertas, como si fuera el Scooby-Doo o el camarote de los hermanos Max, que van saliendo de una puerta y otra, y ellos tres vestidos con la bandera de Goldavia. Con muy poco presupuesto, pero al final es un cuadro blanco que se abre de forma de puerta o de forma de ventana. Y cuesta una historia de infidelidades. Son tres puertas o nueve ventanas, ¿no? Y entonces primero salen ellos, bueno, se van turnando los tres cantantes con una historia un poco de infidelidad, de que te pillo y te persigo, y a la vez tienen a tres dobles escondidos detrás con la misma ropa que de alguna forma van jugando para que parezca que están delante de tránsito. Y la del medio va de amarillo, ¿eh? La del medio va de amarillo. Ojo, cuida la Guardia Civil, no la vaya a detener. La bandera de Goldavia. Pero es una canción de orquesta, ya la habíamos visto, ya la habíamos escuchado en la pre-party, pero es una de las canciones que la subidón no va a tener ningún problema en absoluto de pasar a la final y de colarse seguramente en el top ten. Eso que no canta nadie en ella. Ella no canta. Bueno, ellos no cantan, en general no cantan muy bien, la canción es bastante mala, pero es una canción de orquesta de pueblo que os va a encantar, la vamos a bailar muchísimo. Que va a gustar muchísimo. Después de Moldavia, pasamos a otra que va a... A Países Bajos, con un country, que es un temazo, es una canción que en radio suena a las mil maravillas, pero que la puesta en escena deja que desear. Es una muy buena canción que al final, con esa puesta en escena, no... Tenemos el cantante principal que va con ese animal print de leopardo, de leopardo, o repardo, lo que sea, con su sombrero country, rodeado del resto de su banda, mucha luz, debajo, están subidos como una pequeña plataforma que da luz y bueno, no dice nada, luego sale un bailarín a su lado, va con ellos de fondo y eso, pero tampoco no hay ninguna... Es una actuación muy de country, de la voz usa, a mí me ha recordado mucho al coach, de la voz, pero es verdad que son muy exagerados los bailes que hacen los bailarines que no pegan nada, muy histriónicos, estaban diciendo en el centro de prensa que parecía The Walking Dead, que eran como unos zombies moviéndose de una forma muy rara y bueno, pues lo mismo que pasa con Dinamarca, que en una segunda semifinal tan floja puede llegar a pasar, pues seguramente pase, pero no estamos en el año de Comet Lines ni de lejos, es muy buen tema pero para la radio. Y en el número 5 nos queda una gran decepción para mí que es Australia, que bueno, Australia nos tiene acostumbrados a grandes shows, de hecho, desde el primer año que vino como invitada, que es en el caso de este cantante, ya llamó la atención con una excelente actuación y sus años en los que ha participado, ha dejado siempre con la boca abierta. Pero claro, en aquella vez iba rodeada de miles de bailarines con banderas, pero este año no hay pantalla en LED y está solísima. De venirse con toda Australia, este año se ha quedado sola. Ha venido solita ella. Nada, lo único que vemos en estas acciones es que ella está sola con unas pequeñas barras luminosas. LED que recuerda la actuación de Benjamin Grosso de Suecia. Sí, así en forma de V, ya sola en el escenario, empieza a unir a oscuras, empieza a iluminar, fuegos, vuelve a oscuras. Hemos visto en el primer ensayo, sabes que hoy son tres los que hacen. En el primer ensayo he tenido problemas vocales muy serios, ha empezado muy mal, de hecho, la gente en el centro de prensa se ha asustado un poco de pronto, esta chica que me encanta con lo bien que lo venía haciendo, y luego ha ido mejorando en el segundo y en el tercer ensayo. calentando la voz, no es una canción fácil. A mí me ha recordado muchísimo a Lea Michele en Glee, la actuación también me ha recordado mucho a Glee con eso iluminar y oscurecer a la cantante. Lo que pasa es que el problema es ese, que está muy sola, el escenario va en contra de ella, a lo mejor con unas pantallas LED, a lo mejor hubiese dado un poquito más de... se llena un poco más el escenario. o bailarines que llegasen con ella al final. O bailarines un poco también como en el videoclip, que es verdad que traslada un poco el espíritu del videoclip y lo mejor es ella, el carisma que tiene ella, se nota que es una gran estrella, que mira a cámara como nadie. Por eso me faltan primeros planos que a lo mejor podríamos explotar mucho más lo buena que es ella sobre el escenario y al final la canción en estas primeras pruebas ha sido mucho de planos generales y la hemos visto como una mota en medio de un gran escenario y quedaba muy mal. De ahí que esta mañana estuviera segunda en la casa de la apuesta y allá quedó al 7 y de hecho cuando veamos a los países de mañana y veamos también los de B5 seguramente Australia caiga un poco más. Yo espero que se clasifique para la final por lo mismo porque es una segunda semifinal muy floja pero lo va a tener difícil para tener un buen puesto en la final. Y bueno, estos han sido los cinco países que hemos visto hoy. Mañana ya veremos toda la jornada de ensayos de la primera semifinal. De la segunda semifinal completa el jueves será la primera semifinal completa y el viernes el día se estrenarán en el escenario y... Pero nosotros los veremos a puerta cerrada nosotros veremos la realización y les contaremos lo que pasa. Pero no veremos o sea, vosotros no podréis ver lo que pasa en el escenario solo lo que contemos los proyectos acreditados en... Habrá fotos en el IGOA. Habrá fotos para que os hagáis una idea pero ojo yo lo repito y insisto esos 30 segundos que vemos van sin realización y es muy difícil opinar. Se puede tener más o menos una ligera idea de cómo puede quedar pero es muy difícil opinar sin haber visto la realización de una actuación porque recordemos que Eurovisión al final es Televisión es el mayor espectáculo audiovisual del mundo. Entonces, bueno, pues... seguiremos informando todos los días sobre lo que pasa en Eurovisión desde IGOA y gracias por estar ahí al otro lado.